Soy mayor que tú, no piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es mi primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Es como es todo el amor, tranquila yo aquí estoy yo No pienses que soy como aquel color que nos hace Soy posible lastima, no hablemos más del tema Pero no ha quitado, y para eso estoy yo, para hablarte del amor Madre, entréngate, si yo lo tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siente fe, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti La vida de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que es el machito Yo a ti fue destruir, para levantarte, te amaré y cuidaré, y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy, perdón, déjame, si yo lo tiemblo es por ti amor Y es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Y es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siente fe, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti, mi linda querida Y es que Dios me mandó para ti, adorarte 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 para ti Y es que Dios me mandó para ti, adorarte 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 para ti, ad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!